... Buenos días, yo soy Álvaro Pabón, entre otras cosas soy el director de esta cuarta conferencia regional que organizamos desde SFL. Bueno, entiendo que estáis deseando que empiece el debate entre Diego y Eduardo, pero bueno, se espera que diga algunas palabras antes de comenzar, intentaré ser breve. Yo creo que las dos cosas que tengo que hacer como director de la conferencia ahora que hago esta apertura es, en primer lugar, pedir perdón porque no soy perfecto. Y bueno, seguro que he cometido errores a lo largo del camino que nos ha llegado hasta aquí y a lo largo de la jornada puede que cometa algún error más. Entonces, yo ruego que me disculpéis porque soy humano. Aún así, hemos intentado que la conferencia se aproxime lo máximo posible a la perfección. Y bueno, espero que finalmente así sea. Y la segunda cosa que cabe esperar que haga es dar las gracias. Yo tengo que dar las gracias a mucha gente que ha hecho posible que hoy tengamos esta conferencia aquí en el auditorio de la Fundación Pablo VI. Y por supuesto, pues en primer lugar, por supuesto, a nuestros patrocinadores, nuestros mecenas, que no son pocos, ¿no? Son Cobas, OMMA, el Instituto Juan de Mariana, la Fundación para el Avance de la Libertad, Liga de Bolsa, Caimbe y SIE, Parclic, Súmate. Y las Liberales, que son nuestros suministradores de cervezas libertarias. Y por supuesto, también a esos donantes particulares que nos han hecho llegar su apoyo a través de crowdfunding. Gracias. Sin la aportación voluntaria de todas estas entidades e individuos, pues no sería posible tener hoy esta conferencia ni muchos otros eventos de SFL. Porque nosotros, por coherencia ideológica, ¿no? Por principios, pues no aceptamos subvenciones públicas. Entonces, pues es importante que nos hagáis llegar vuestro apoyo. Y bueno, yo os doy las gracias de corazón y en concreto a estos patrocinadores y personas particulares, ¿no?, que depositaron en nosotros nuestra confianza. Yo espero que seamos merecedores de esa confianza. También tengo que dar las gracias, pues a todos los miembros de SFL que han contribuido, pues, a ayudar en la organización de esta conferencia. Yo podría mencionar a muchas personas, pero no tengo el tiempo material para hacerlo. Yo creo que esas personas saben quiénes son, saben que tendrán siempre, pues, mi eterna gratitud. Pero sí me gustaría hacer mención a alguien en concreto que está aquí a mi lado. Es mi directora regional, ¿no?, la jefa. No le gusta que la llame así, pero así es. Irune. Porque si yo soy el padre de esta conferencia, yo creo que tú eres su madre. Y yo creo que la alegoría es válida porque los dolores del parto creo que los has sufrido tú más que yo. Y, bueno, muchas gracias también a nuestros ponentes y moderadores. Pues, aquí tenéis a Diego, a Eduardo y a Gustavo, que es el moderador, ¿no?, pero, por supuesto, también al resto, que ya los conoceréis cuando vaya avanzando la jornada. Y, por último, pero no menos importante, también gracias a vosotros, al público, porque, al fin y al cabo, pues, esto se resume en que la jornada os guste a vosotros y ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, finalmente, unas puntualizaciones. Por favor, no os quitéis la acreditación. Es importante que la llevéis siempre encima, porque si empezáis a salir y a entrar sin esto, pues, se forma un caos. Nosotros tenemos que teneros identificados, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como sabéis, en el hall están los stands de algunos de nuestros patrocinadores. Por ejemplo, Caimbe, OMA, el Instituto Juan de Mariana, la Fundación para el Avance de la Libertad. Ahora, entiendo que con el registro, pues, no había mucho follón en la entrada, pero a lo largo de la jornada, acercaos, porque tiene muchas cosas interesantes que contaros y, bueno, yo creo que siempre es aleccionador, ¿no? Y, ¿qué más cosas? Sí, el equipo de marketing de SFL me ha pedido que os recuerde que nos podéis seguir en redes sociales, en ForLiberty España en Facebook, en Twitter, también en Instagram, y podéis usar el hashtag QuieroLibertad, que es el oficial de esta conferencia. Podéis usarlo a lo largo de la jornada, pues, para subir fotos, pues, lo que más os guste. Entonces, y una cosa más que me pidieron desde la Fundación que os dijera es, pues, mientras las puertas de la sala estén abiertas, abiertas, por favor, no dejéis, tened en cuenta que si dejáis cosas personales en vuestros asientos, la Fundación no se hace responsable. Entonces, yo entiendo que aquí mucha gente, de los que estamos aquí, creemos en la propiedad privada, pero nunca se sabe hasta dónde llega el compromiso de cada uno. Entonces, con ese principio, ¿no? Entonces, por favor, tener presente esto y, bueno, yo creo que no me extiendo más, que ya me he extendido los... Ah, sí, sí, es cierto. Gracias, Irune. Aquellos de vosotros que, bueno, que tengáis interés en conocer más lo que hacemos en SFL o uniros a SFL, pues, nosotros tenemos un equipo de recursos humanos que, bueno, está ahora mismo integrado por mi compañero David Arias y Rubén Herrera, que van a estar también allí junto a los stands, acercaros, pedid información, pero, en cualquier caso, podéis también acercaros a mí, a Irune o a cualquiera de nuestros coordinadores. Venga, ya no me extiendo más, solo os transmito mi sincero deseo de que os entretenga la jornada y que volváis a casa, pues, con una experiencia que os marque, ¿no?, para mucho tiempo. Así que, un fuerte aplauso para nuestros... Gracias, Julio. Nada, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la conferencia sobre el debate sobre fiscalidad. Y, nada, yo soy Gustavo Vargas, soy el Juan de Mariana. También recordaros que tenemos un stand ahí delante si queréis información. Aquí ya todos nos conoceréis. Así que... Y, nada, antes de empezar, simplemente un recuerdo. Yo creo que todos aquí por AOB estamos de acuerdo o no, que incluso es mi caso. Hemos pasado, tenemos en cuenta a dos profesores que yo creo que han marcado gran parte de este movimiento, que son el profesor Jesús Huerta de Soto y Miguel Ancho Bastos. Simplemente quería recordarles, porque creo que a todos aquí nos han marcado de alguna manera. Y ya digo, para bien estando en contra de ellos, o no. Bueno, en todo caso, tenemos hoy a Eduardo Garzón Espinosa, doctor en Economía. Bueno, muchas veces la conoceréis por las apariciones mediáticas que tiene y aquí, en concreto, por los debates que tiene con Juan Ramón Rayo. Y, nada, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Un placer. Y en la otra parte tenemos a Diego Sánchez de la Cruz. También lo conoceréis por sus múltiples apariciones en libertad digital, en medios en general. Y, bueno, aquí representa el sector liberal. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros en este día, comenzando la conferencia. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar sobre distintos temas de fiscalidad. El primero va a ser el impuesto de sus acciones. Quería preguntaros a ambos, en todo caso. hemos tenido muchos problemas, muchas manifestaciones, la gente diciendo que no querían que le suban del impuesto de sus acciones. Quería preguntaros cuál es vuestra posición sobre él. Entiendo que quizás tú quieras que se puedan subir o no. Y, bueno, si quieres, Eduardo, comenzamos contigo. Pues muchas gracias, Gustavo, por la presentación. También muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en vuestra jornada. Para mí es un honor, aunque sea sábado por la mañana de Puente y tengamos una música totalmente épica para el debate. Además, también agradezco que haya por fin cambiado de compañero de debate porque Juan Ramón Rayo y yo ya nos estamos cansando el uno del otro de estar debatiendo. Parecemos ya pareja, de hecho, y bueno, entonces, bueno, compartir y gracias, Diego, por estar aquí. Voy al tema central de forma muy breve. Voy a mostrar un poco mi opinión sobre el impuesto de sucesiones y además que creo que estoy en un foro adecuado para ello porque al fin y al cabo este impuesto, al menos la esencia del mismo, fue ideado por liberales clásicos en el siglo XVII como una forma de romper con los privilegios de la nobleza por entonces ya que al fin y al cabo acaban concentrando la renta y la riqueza solo por un hecho hereditario, solo por el hecho de ser hijos e hijas de aquellas personas que tenían la riqueza y los liberales que priorizaban la igualdad de oportunidades y al fin y al cabo el mérito no estaban de acuerdo con este procedimiento, con estas actuaciones y lo que idearon fue un impuesto que de alguna u otra forma ha pervivido, cambiando obviamente muchísimas de sus características hasta la actualidad. Por eso digo que al fin y al cabo la esencia de un impuesto como el de sucesiones es de carácter liberal y esto evidentemente es la postura que estoy yo aquí sosteniendo. Se puede diferir de ella, pero fijaos que si pensamos en que cada uno de nosotros y nosotras debería tener unas condiciones de vida vinculadas al mérito o al esfuerzo que ha hecho en vida, eso deberíamos separarlo en mayor o menor medida del esfuerzo y fruto del trabajo de nuestros padres y madres. Y eso es al fin y al cabo algo que yo pongo mucho en valor de un tipo de impuestos como este. Mi hijo o hija en el caso de que lo tuviera si fuera una persona absolutamente vaga y además teniendo oportunidades para haber prosperado en la vida ¿por qué iba a beneficiarse de alguna forma del esfuerzo que yo he realizado en vida? Y entonces la esencia del impuesto de sucesiones es ese que al fin y al cabo insisto me sorprendería mucho que en un foro de estos se estuviese en desacuerdo con el mismo con la esencia del mismo aunque muchos de los procedimientos luego pudieran ser criticables como yo también los critico. Y entonces termino esta exposición haciendo hincapié en ello recordando que según los técnicos del sindicato de Hacienda la abolición de este impuesto en el carácter en el ámbito estatal beneficiaría al 0,7% de las personas más ricas por lo tanto vemos que evidentemente este impuesto afecta sobre todo a las personas con mayor capacidad económica simplemente porque está configurado de forma que aquellas personas que vayan a heredar un patrimonio inferior a determinados valores están al fin y al cabo libres de tributar por ello y luego hay también otras características que intentan hacer lo más progresivo el impuesto e insisto a pesar de las deficiencias que tenemos en nuestro estado en el cual cada comunidad autónoma puede hacer prácticamente lo que quiera y eso genera muchísima competencia a la baja a la cual la comunidad de Madrid sale beneficiada especialmente hay otras características incluso que fallan porque por ejemplo entendemos comunidades como Asturias o como Andalucía lo que han hecho ha sido reconfigurar el impuesto por ejemplo en Andalucía a partir del 1 de enero de este año y en Asturias a la mitad de este año entonces vemos que evidentemente hay cosas que para lograr una mayor progresividad fiscal están fallando y por eso se está modificando su configuración termino diciendo que estoy a favor de un impuesto por las características que he comentado esa esencia que impide la concentración de la renta y la riqueza por el simple hecho de haber nacido al fin y al cabo y en todo caso lo que sí critico es que la configuración del impuesto en la situación actual no sea lo suficientemente satisfactoria para lograr una progresividad fiscal adecuada y justa ahí ¿sí? ¿qué tal? buenos días gracias también Eduardo yo también encantado de compartir hoy y sí quizás somos los nuevos pimpinela ¿no? de liberalismo versus versus las ideas ¿no? que traes hoy encima de la mesa pero me ha gustado también el poder ver un año más un evento como este con tanta gente joven gracias también a todos los amigos de Students for Liberty que habéis contado conmigo a lo largo de este año para presentar mi libro ¿por qué soy liberal? hemos estado en muchas ciudades de la mano de todos vosotros entonces os quiero dar quiero dar las gracias vamos a debatir ya sí es cierto ¿no? que en su origen es un impuesto ¿no? que viene de la época liberal pero creo que hay que poner en contexto dos cuestiones la primera es que en el momento en el que se empieza a introducir este impuesto ¿no? por ejemplo en Francia y demás países el grueso de la creación de riqueza es dinástico esto no es la situación actual el grueso de la transmisión de riqueza era dinástica porque la economía era precisamente precapitalista o de inicios del capitalismo ¿no? primeras décadas del capitalismo entonces una parte muy importante de la formación de capital respondía a las estructuras del viejo mundo del viejo régimen no eran economías de mercado que por lo tanto tienen un inherente componente meritocrático en la creación de riqueza sino que la acumulación de capital venía muchas veces de privilegios evidentemente concedidos por el Estado o logrados en la actividad mercantil no capitalista no liberal que se desarrollaba en los siglos dieciséis diecisiete quince es decir si nos vamos con la marcha atrás esas fortunas que se iban transmitiendo no se habían creado en un contexto de mercado por eso las atacaban los liberales con un principio de igualdad de oportunidades pero es que además el Estado que aspiraban a financiar aquellos liberales era muy pequeño era tenía un peso del entorno del 5% del PIB en algunos casos podía llegar al 10% hoy estamos hablando de que el promedio ronda el 40 50% ¿no? en la mayoría de países de modo que yo creo que muchos liberales de aquí estarían de acuerdo con el impuesto de sucesiones si lo estuviésemos destinando a financiar un Estado tan pequeño como el de entonces es decir entonces no había impuesto sobre la renta entonces no había IVA entonces el desarrollo de figuras fiscales era tan primerizo tan prematuro perdón que apenas había aranceles impuesto de sucesiones y algunas tasas de actividad hoy en día tenemos un código tributario que si lo ponemos aquí llega hasta el techo y que comprende 100 impuestos autonómicos decenas de impuestos locales evidentemente un impuesto nacional de sociedades un impuesto de IRPF también parcialmente cedido a las comunidades un impuesto de consumo los impuestos especiales es decir si quitamos todos esos impuestos para volver a financiar el Estado que querían financiar los liberales de aquella época tenemos un Estado que yo creo que no te gusta mucho porque es un Estado ocho veces más pequeño del que tenemos hoy más o menos pasamos del 40 al 5% del PIB entonces por la pequeña capacidad recaudatoria de aquel impuesto y el pequeño tamaño del Estado de aquellos años yo creo que es peligroso jugar con ese argumento porque entonces si queremos retrotarnos al sistema fiscal de entonces y queremos entender el caldo de cultivo que da pie a esto a la creación de este impuesto entonces estamos retrotariéndonos a un Estado muy pequeño ocho veces más pequeño que en la actualidad ni siquiera yo me iría tan lejos aunque por ejemplo Juan Ramón como sabe sí que ha propuesto un Estado de ese tamaño en una revolución liberal para España entonces yo creo que es importante poner eso en contexto también como decía antes hay que tener en cuenta que al no existir otros impuestos cuando se crea el impuesto de sucesiones no había doble imposición ni triple imposición ni cuádruple imposición que es lo que sí que tenemos hoy ponte por ejemplo en el supuesto de una familia has citado el caso Asturias donde la gente ha estado en la calle se ha movilizado para que se rectifique el impuesto bueno si heredan una casa están heredando un bien por el cual sus padres ya han pagado el IVA en el momento de la compra probablemente es una transmisión entonces han pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales lleva aparejado también el impuesto de actos jurídicos documentados eso lo han conseguido pagar después de que su renta quedase liberada tras pagar el impuesto sobre la renta año tras año han seguido pagando sus impuestos quizá han pagado patrimonio en algunos casos en otros casos no y al final vuelven a estar sujetos al impuesto entonces estamos hablando de no una, dos, tres sino hasta cuatro capas de imposición que se pueden dar en ese hecho que se está transmitiendo en una herencia entonces yo creo que eso también es peligroso y por otro lado yo quiero también destacar que si los cálculos de gesta fuesen correctos no estaríamos viendo movilizaciones en las calles Eduardo no estaríamos viendo a miles de personas en el sur y en el norte en Asturias pero también en Andalucía saliendo a la calle a defender que el impuesto de sucesión ahora mismo es un impuesto que está agravando a familias que son de clase media que no son solamente personas de grandes patrimonios porque además como tú sabes bien los ricos saben esquivar estos impuestos tienen una mayor capacidad de ilusión fiscal para transmitir sus bienes de otro modo las familias de clase media no tienen el mismo privilegio y nos estamos cargando ahí la transmisión de patrimonio la acumulación de capital de miles de personas estamos hablando y que se ha multiplicado por cuatro el número de renuncias herencias y de que todos los años una de cada diez herencias no se puede realizar y además con un componente especialmente grave en el caso de España tres de cada cuatro euros del patrimonio de las familias está en el ladrillo entonces como tenemos un stock tan importante de vivienda y como la transmisión de patrimonio por lo tanto va legada al tipo de patrimonio que tenemos que en España está muy volcado a la vivienda se está transmitiendo un bien ilíquido porque yo no puedo vender la casa o quizá no quiero vender la casa pero se me está grabando efectivamente por la transmisión de ese bien se da la casualidad de que mucha gente termina viéndose obligada a endeudarse para poder heredar la casa porque al ser un bien ilíquido no pueden venderla en ese momento pero es que además hay una cuestión más encima de la mesa y es la cuestión del catastro como bien sabes por tus responsabilidades en el ayuntamiento los catastros no han reflejado la caída del precio de la vivienda de modo que aunque para todos los españoles el precio de la vivienda ha bajado un 30 o 40% en algunos casos en el catastro todos hemos seguido pagando más IBI porque la forma en la que se valora tanto por parte de Hacienda como en los coeficientes que fijan los ayuntamientos el IBI ha aumentado y ha aumentado su recaudación es el mismo criterio que se usa luego para tasar los bienes inmobiliarios que pasan en una herencia de padres a hijos y yo creo que de eso tenemos que reflexionar todos y por último si los impuestos se hacen para recaudar pues hay que decir que este impuesto apenas recauda o sea que aunque está haciéndole mucho daño a un grupo de personas concentrado que sale a las calles a defenderse a protestar contra esta situación estamos hablando de una cantidad recaudatoria que es ínfima porque mil millones Eduardo te lo gastas tú haciendo un plan económico financiero en dos segundos entonces no es una cantidad muy elevada como sabes no es significativa para el conjunto de la recaudación en España un poco cegado el público que solo ha aplaudido a una de las personas nos pasa nada fijaos cuando yo hacía mención al origen del impuesto de sucesiones ni siquiera estaba contextualizando el impuesto con un interés directo y claramente interesado desde mi punto de vista y es que el impuesto per se debería ser evaluado por su naturaleza y por el objetivo que persigue que no sería el de recaudar sería el de lograr una justicia fiscal una justicia social mayor y al fin y al cabo para eso fue creado el impuesto y entonces yo diría incluso aceptando la premisa de que en la actualidad haya un marco de oportunidades mucho más amplio o que se acerque a lo ideal que sabemos que no es así pero que podríamos decir bueno es aceptable a pesar de que haya personas que solo por el hecho de haber nacido tengan un nivel de vida absolutamente garantizado y no solo estoy hablando de la monarquía sino que estoy hablando de determinadas capas sociales de la población yo diría yo como persona yo no quiero tener privilegios solo por el hecho de haber nacido insisto yo lo que quiero tener en vida es al fin y al cabo cosas que yo me haya logrado con mi esfuerzo independientemente de que mis padres me hayan dado facilidades para educación me hayan ayudado me hayan dado capacidades y recursos pero no sería justo que yo me beneficiara de un patrimonio no la vivienda habitual que esa está exenta en su inmensa mayoría de este impuesto sino de una de una vivienda que han comprado en no sé qué sitio de una empresa que han comprado en no sé qué parte entonces yo entiendo que por eso yo tendría que tributar y por eso la crítica va directa ahí me da igual al fin y al cabo que ahora haya más oportunidades que antes lo que yo sigo viendo es que la gente está heredando cosas y beneficiándose del trabajo que no es suyo y podemos decir bueno que son sus padres y sus madres digo bueno pero hay formas de canalizar capacidad de recursos y oportunidades a la persona que es su descendiente sin necesidad de estar transmitiéndole un patrimonio que insisto en la inmensa mayoría de los casos son de personas con muy alta capacidad económica porque decía Diego y lo decía bien y fijaos lo que implica esto si hemos visto que el impuesto de sucesiones ha provocado un auge de los rechazos de las herencias en los últimos años y el impuesto no ha cambiado la culpa no es del impuesto y además luego Diego daba las razones oye mira es que cuando yo he herido una casa como tengo que pagar una cantidad y no puedo vender la casa por el valor en el que está tasado en los libros tengo un problema y yo digo bien el problema no es del impuesto el problema es que hemos tenido una burbuja inmobiliaria bestial que ahora cuando ha pinchado ha causado una reducción drástica de los precios la culpa no es del impuesto en todo caso es de una burbuja inmobiliaria que ha pinchado es muy importante hacer esta distinción incluso también con lo del valor catastral en el cual bien como decía Diego yo estoy trabajando en el Ayuntamiento de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid hemos pedido a la Dirección General de Catrastro que depende del Ministerio de Economía y Hacienda perdón el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que cada año le cambian el nombre lo que ocurre es que nos dicen bien hacen una evaluación lo más técnica lo más pericial posible y nos dieron unos resultados insisto no lo hicimos nosotros que era en la inmensa mayoría de los barrios de Madrid no se había producido una discrepancia grande entre el valor catastral y el precio de la vivienda fijad lo que estoy diciendo cuando se impuso la valoración catastral por ley se fijó que no debía superar el valor de mercado y esto se hizo antes de la burbuja inmobiliaria y se estableció en el 50% del valor de mercado por entonces entonces ¿qué ha ocurrido? que la burbuja inmobiliaria ha aumentado el valor de mercado y lo que hicieron fue un catastrazo en el año 2011 que dijo ahora durante 10 años va a crecer al fin y al cabo el valor catastral cosa de la que no tenemos culpa los que estamos gobernando en el Ayuntamiento de Madrid y eso hace que cada año vaya subiendo bueno nosotros dijimos vamos a intentar que el valor catastral se adecue y se adapte y se ajuste al fin y al cabo el valor de mercado cuando lo pidimos una valoración pericial técnica en la que nosotros no intervenimos nos dijeron que apenas solo 22 barrios de Madrid había una discrepancia grande y entonces ahí es donde había que bajar la valoración catastral y eso es lo que hicimos que ha tenido como consecuencia una reducción del IBI entonces es cierto que el valor catastral está teniendo una discrepancia con el valor de mercado pero tampoco es tan grande simplemente por el hecho de que en su origen la ponencia de valoración catastral estaba al 50% entonces había muchísimo margen y acabo con el tema de la recaudación insisto pues bueno mil millones de euros que bueno no es poco por ejemplo ni siquiera para un ayuntamiento como el de Madrid no es el objetivo de este impuesto y yo iría más es que no es ni el de ningún impuesto porque yo creo que la naturaleza y el objetivo de los impuestos no es al fin y al cabo el de recaudar sino el de redistribuir la renta y la riqueza y también poder articular de alguna forma un modelo productivo que vaya encauzado hacia determinados objetivos ¿no? hay impuestos que lo que hacen es desincentivar determinados comportamientos hay impuestos que lo que hacen es absolutamente lo contrario entonces tú configuras pero si no explícame por qué casi todos los países del mundo están en déficit público todos los años o sea si nosotros dijésemos que los impuestos están hechos para recaudar entonces tendríamos que decir hay un problema bestial en todos los países del mundo porque esto no está ocurriendo y cuando yo digo y esto es verdad que lo compartiréis países como España en los últimos 30 años solo ha tenido superávit tres años y entonces decimos oye pues parece que los impuestos no están sirviendo para financiar la política pública sino que es al fin y al cabo el recurso al déficit público con endeudamiento lo que está financiando esto entonces quería hacer esa mención simplemente para indicar que no nos debe llevar a cambiar impuestos como el de sus decisiones o como cualquier otro el objetivo del potencial recaudatorio sino la capacidad de lograr una mayor o menor justicia fiscal dependiendo de los criterios de cada uno al fin y al cabo en la constitución tenemos claro que ese objetivo debe estar ahí y entonces yo entiendo que el impuesto de sucesiones logra en buena o menor medida lo que estoy comentando por eso me hacía referencia a ese dato que ofrecía el sindicato técnico de hacienda que si aboliésemos el impuesto que es lo mismo que decir oye a quien está beneficiando el impuesto sería el 0,7% más rico de la población y la mención y con esto acabo que no hay mucha gente en las calles manifestándose a favor de que aumenten el impuesto de sociedades o lo contrario que es lo que había dicho Diego yo comento lo siguiente en Andalucía que es el país perdón la comunidad autónoma es que soy nacionalista yo también ahora con este tema en Andalucía que es la comunidad autónoma donde supuestamente es más lesivo el impuesto de sucesiones vemos que de cada 100 herederos solo le afecta a 8 por las exenciones las que yo estoy hablando de oye si es tu vivienda habitual no paga si es menor de 250.000 euros no vas a pagar nada etcétera etcétera y ahí estamos viendo que al fin y al cabo la capa de la población afectada por el impuesto no es mayoritaria ni mucho menos otra cosa es que la gente ve y sufre en sus carnes que a una persona que no consideran excesivamente rica ni mucho menos tenga que desprenderse de un patrimonio simplemente por el hecho de no poder pagar impuestos de sucesiones que menciono también esa persona no se arruina simplemente es que deja de recibir un patrimonio que ni siquiera era suyo y entonces eso hay que tenerlo en cuenta también para decir oye tampoco y aquí estaréis muchos de acuerdo tampoco las políticas por ejemplo fiscales del gobierno del partido popular son las mejores ni desde un punto comunista ni desde un punto liberal tampoco y no veo a la calle a todo el mundo diciendo oye vamos a acabar con esto etcétera etcétera es decir que de alguna u otra forma la capa de la población que está movilizándose no es representativa ni mucho menos de lo que en realidad podría ocurrir cuando uno hace un estudio pericial y técnico etcétera etcétera por eso me parece un argumento que al fin y al cabo es débil para poder defender esa postura bien ahora sí una de las cosas que has dicho me parece interesante planteabas yo no quiero recibir un patrimonio que han creado mis padres es probable que haya mucha gente en esa misma situación es que es posible renunciar a una herencia igual que es posible pagar más impuestos si lo deseamos de manera voluntaria aquí el problema es que de manera coactiva le estamos diciendo a la gente que se tiene que desprender del patrimonio que han acumulado sus padres y además solo el patrimonio físico porque o financiero porque Eduardo yo todos vosotros somos depositarios también de capital humano de la inversión que han hecho nosotros no solo nuestros padres sino incluso las administraciones públicas por la vía de la educación pública y de otros programas entonces somos depositarios de capital humano nos beneficiamos del capital humano que tenemos porque luego nos permite generar unas rentas en el mercado y no podemos renunciar a esa herencia de capital humano de modo que sí estás a favor de las herencias solo no de las herencias que son monetizadas es decir el patrimonio los activos financieros entonces estamos hablando ya de discriminar entre un tipo de patrimonio o no con el agravante de que el patrimonio que a ti te está permitiendo a mí me está permitiendo a todos nos está permitiendo desarrollar nuestra actividad en el mercado y generar un patrimonio que luego quizá heredamos o damos en herencia mejor dicho a nuestros descendientes bebe de un capital humano que hemos heredado que ya digo que viene incluso del Estado en el caso de la inversión en educación pública o sea que ni siquiera ahí quiero ser pecar de extremista entonces para las personas que tienen tu sensibilidad yo creo que es muy fácil basta con renunciar a las herencias eso está en tu mano tú le puedes decir a tu padre a tu madre a quien sea que te va a transmitir una fortuna o un pequeño patrimonio que no quieres que no consideras que tienes derecho a eso porque no entra en tu modelo de meritocracia o tu modelo de sociedad bien esta es tu opción lo que estamos planteando entonces es que puede ser voluntario el impuesto de sucesiones que podemos decidir si creemos que lo importante es que las personas estén o no de acuerdo con la transferencia de esa renta es decir si tienen tus valores o los míos entre comillas que cada uno pueda decidir si recibe o no sus transmisiones patrimoniales en el momento de una herencia y yo estaría a favor de eso yo estaría a favor de eso porque no tenemos los mismos valores y yo no te quiero imponer los míos a ti lo que tampoco quiero es que me impongan los tuyos a mí yo si creo que es bueno que en la sociedad se generen incentivos para acumular capital que las clases menos favorecidas estarían más favorecidas pudiendo acumular capital que las clases medias lo son en gran medida también porque logran acumular capital y que si nos cargamos esos incentivos estamos también afectando decisiones de consumo porque la gente que muere con un patrimonio es gente que ha decidido consumirlo de esa forma que ha decidido no gastar todo su dinero no vender su casa con una hipoteca del revés y dedicarse a consumir en sus últimos años porque tiene unos valores distintos porque quiere acumular capital y eso es una decisión yo creo mayoritaria de los españoles porque el caso que representas de no querer recibir una herencia pues hombre no conocemos muchos casos de renuncias a herencias son minoritarios se han disparado de hecho con la crisis por el efecto de este impuesto y luego también yo pondría encima de la mesa una cuestión porque has comentado que el objetivo de los impuestos no es per se recaudar sino generar una serie de programas de redistribución bueno si este es el caso si aplicamos un impuesto del patrimonio o confiscamos en una herencia la fortuna de los más ricos tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de patrimonio le quitamos todo al top 50 de la lista Forbes Amancio Ortega ahí distorsiona mucho los cálculos pero incluimos Amancio Ortega en la lista pues para qué nos da ese dinero para cuántas políticas sociales nos da Eduardo nos da tres meses de políticas sociales nos da tres meses de gasto público no se puede volcar no se le puede dar la vuelta al calcetín no se puede conseguir que a base de confiscar la riqueza de los que están arriba a los que tú aludías de los que están arriba de las 50 mayores fortunas del país aún confiscándoles todo por un impuesto de sucesiones total del 100% por un impuesto de patrimonio automático que de un año a otro les deje sin ningún tipo de activos o directamente con un expropiese a la venezolana lo hagamos por la vía que lo hagamos le quitamos todo el patrimonio a las 50 personas que están en cabeza de la lista Forbes en España y solo nos da para tres meses de gasto público entonces no estamos hablando de cambiar en absoluto el paradigma de redistribución ni siquiera por esta vía logras cambiar del paradigma de redistribución o sea nos hemos ido a dos ejemplos extremos yo antes te hablaba de la recaudación total del impuesto de sucesiones pero ahora te estoy aplicando un impuesto máximo total que confisca todo el capital todos los activos de los 50 más ricos de España de las super fortunas de España y tenemos tres meses de gasto público y podemos ampliar podemos irnos a las 4.000 personas que cobran eso más de 600.000 euros 100 millones de las antiguas pesetas y el resultado va a ser el mismo tenemos ya no tres meses sino cinco seis meses de gasto público pero ya está y eso sin tener en cuenta la fuga de capitales que esto puede provocar la salida de la inversión que esto evidentemente generaría y luego qué luego cómo financiamos las políticas sociales este es el problema que tiene ese tipo de propuestas y luego por último efectivamente la política fiscal que hemos visto en España no ha sido en absoluto responsable pero ni en los últimos años ni siquiera los años de vino y rosas cuando el gasto también aumentaba aunque menos que los ingresos también ha aumentado de manera insostenible y en ese sentido yo creo que se merece un aplauso el Ayuntamiento de Madrid porque aunque lo está haciendo muy a regañadientes y aunque está intentando reordenar las partidas de gasto al final aunque llegaron prometiendo un banco público y una desmunicipalización no una remunicipalización de servicios pues bueno han remunicipalizado las bicis han remunicipalizado la funeraria y el resto no lo han tocado o sea que más o menos han seguido aplicando un programa neoliberal y por otro lado la deuda se está reduciendo en cientos de millones de euros y yo sé que esto no os gusta porque lleváis como perro y gato con Montoro dos años pero al final estáis cumpliendo la ley mal que bien bueno ahora tenéis una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ver cómo queda eso pero en general la deuda se ha estado reduciendo la deuda se ha estado reduciendo pero a mí me parece curiosa una cuestión ¿cómo puede ser que el grueso de tu discurso sean las políticas sociales y que la ejecución en políticas sociales sea tan baja que no llegan ni al 50% en lo que va de año? porque esto es una paradoja es decir que tu discurso lo estamos aquí comentando no en términos teóricos pero en la práctica tenéis responsabilidad de gobierno estáis al mando del Ayuntamiento de la Capital de España y las políticas sociales ejecutadas ahora mismo es que creo que no llegan ni al 30% pero bueno por no pillarme 50% luego ¿qué vais a hacer? ¿cambiar la parte de gasto para compraros un edificio por 100 millones el 28 de diciembre y decir que habéis cumplido con la ejecución cuando en realidad las políticas de gasto las que tienen que llegar a los madrileños no les han llegado? yo veo ahí cierta contradicción como hemos cambiado del impuesto de sucesión a la política de ayuntamiento encantado de hablar de ello pero voy a retomar un poco lo que comentabas porque yo creo que me has malinterpretado o no me he explicado bien cuando yo decía que al fin y al cabo el objetivo de los impuestos no es el de lograr una recaudación sino el de lograr mayor justicia me estoy refiriendo simplemente al hecho que impedir la concentración de riqueza y de renta en muy poquitas personas ya es un avance para la justicia social porque yo no imagino y no quiero una sociedad en la que haya muy poquitas personas concentrando muchísima renta y muchísima riqueza y en la que haya gente que obviamente tiene unas dificultades económicas grandes por eso no lo vinculo a las políticas de gasto en el caso hipotético que tú has puesto 50 personas que le quitamos casi todo pues yo te diría aumentaría la justicia social que no es que yo lo quiera hacer ni mucho menos pero simplemente quiero evidenciar que eso serviría para equiparar los niveles de bienestar o equiparar las capacidades económicas ¿no? tampoco creo que me haya explicado bien cuando decía que el impuesto que una persona quisiera renunciar a ver yo digo lo he utilizado como ejemplo de oye en mi caso a mí no me parece justo que yo herede algo en lo que no apenas se ha intervenido y mi pregunta iría por aquí por si luego la quieres responder ¿tú estarías de acuerdo en que el hijo de Amancio Ortega de cualquier persona que tiene mucha capacidad y que supongamos ha triunfado en la vida por mérito, esfuerzo y capacidad etcétera etcétera si esa persona que su hijo es muy vaga herede el potencial y patrimonio y no estoy hablando de la empresa que luego podría gestionarla perfectamente pero estoy hablando imaginemos que es muy vago y que no tiene al fin y al cabo ninguna aspiración en la vida y ha heredado un patrimonio que le permite vivir durante toda su vida sin dar palo al agua pues yo creo que ese caso evidentemente hipotético por favor que nadie piense aquí que estoy criticando al hijo de Amancio Ortega que no sé ni quién es si es que tiene creo que es absolutamente injusto y entonces yo creo que una política encaminada a impedir eso evidentemente una persona puede decir yo rechazo que la inmensa mayoría de los rechazos no van por ahí van porque hay deudas asociadas a los activos que se están heredando y entonces la gente no quiere heredar una deuda y entonces rechaza la herencia y sobre todo por lo que hemos comentado de que son activos y líquidos a la hora de vender patrimonio en el mercado de la vivienda cuando ha pinchado burbujas financieras y el tema de Madrid ya que lo has sacado ya has hecho una pregunta directa ¿cómo es posible que no puedas hacer no sé qué? bueno primero la premisa no la comparto porque todo el mundo puede ver el gasto social en el año 2016 en el ayuntamiento de Madrid ha sido de 802 millones de euros y en los años anteriores nunca superaba los 400 millones de euros o sea hemos incrementado hasta el doble el gasto social en apenas dos años de gobierno y esto ¿qué ocurre? que Diego daba datos de ejecución que los datos de ejecución relativos son te has gastado tanto dinero sobre el total de crédito presupuestario que tú tienes y yo ahí te digo evidentemente los ratios son bajos pero porque el denominador es muy alto porque nosotros hemos incrementado muchísimo el crédito presupuestario la cantidad de dinero dispuesto en las partidas presupuestarias para gasto social en este caso y entonces como tenemos un ayuntamiento que no puede incrementar la cantidad de personal ni de plantilla por las leyes de Montoro que tiene una tasa de reposición absolutamente limitada que nos impide incluso contratar a personal temporal que además nos intenta limitar la cantidad de gasto que tenemos pues te reconozco no estamos haciendo todo lo que nos gustaría por eso el potencial de ejecución sobre el total de crédito es minoritario o menor de lo que debería ser pero no es nuestra responsabilidad siempre que estamos teniendo limitaciones que provienen del Estado que nos impiden aumentar el gasto todo lo que quisiéramos claro esto tiene aparejado que todo ese dinero que somos incapaces de ejecutar como digo desde niveles mucho más altos que los del gobierno anterior que yo no quiero decir simplemente que eso sea una virtud si el gobierno anterior ejecutaba muy poco gasto social no es mérito que nosotros nos hayamos puesto un poco las pilas simplemente menciono que estamos reduciendo más deudas de la que nos gustaría al mismo tiempo que estamos haciendo una auditoría de la deuda de las políticas públicas porque los desfalcos en el Ayuntamiento de Madrid son más que evidentes contratos que levanto contratos que tienen irregularidades y esto os estoy diciendo que no es una exageración os lo puedo enseñar en mi despacho de Ayuntamiento de Madrid y al mismo tiempo intentamos lograr las mayores cotas de inversión y de gasto social en el gasto social como he dicho hemos pasado de 400 a 800 pues en inversión hemos multiplicado la inversión en más de un 150% en infraestructuras carriles bicis reparación de edificios municipales etcétera etcétera y claro pues evidentemente no somos el gobierno más revolucionario del mundo no estamos remunicipalizando todo también te digo Diego danos tiempo porque hay cosas que nos gustaría hacer y todavía hay poco tiempo ojalá tuviésemos más y acabo con el tema que has comentado de lo del edificio o sea eso es lo de menos porque compramos un edificio por 104 millones de euros que es una cantidad inferior a la que sobrepasamos el techo de gasto que nos puso Montoro de ahí la denuncia y de ahí la rebeldía del ayuntamiento etcétera etcétera pero fue un era un edificio que en su época tenía el ayuntamiento de Madrid lo vendió a una empresa privada en este caso era SACIR si no recuerdo mal y luego pasó inmediatamente a alquilarlo el ayuntamiento de Madrid pasó inmediatamente a alquilar un edificio en el que estaba por un alquiler de 18.000 euros al día durante 40 años perdón durante 25 años entonces en realidad ese contrato es absolutamente lesivo en términos de medio plazo para el ayuntamiento de Madrid y nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa para recomprarle el edificio y costó 104 millones de euros sí pero ahora tenemos un patrimonio que es municipal y nos hemos evitado tres años de pagar alquiler por 18.000 euros al día yo me quedo con lo de que estáis amortizando más deuda de la que os gustaría en mi opinión aquí hay una cuestión ya por cerrar el debate de sucesiones que tenemos otros impuestos encima de la mesa y otros temas fiscales yo creo que el caso del ayuntamiento de Madrid es interesante además yo juego con las cartas marcadas en mi contra porque obviamente tú conoces los datos mejor que yo pero me gusta hablar del tema porque por ejemplo demuestra que a pesar de que tenéis dinero a expuertas no sois capaces de ejecutar todo lo que os gustaría que también lo ha reconocido entonces ¿qué hacemos? ¿recaudamos para gastar o gastamos para recaudar? yo creo que tenemos que tener esto claro porque si no lo tenemos acabamos pediéndole a los madrileños un volumen de recursos tan importante que hasta el final acabáis amortizando más deuda de la que os gustaría entonces pues hombre yo te pido Eduardo que seáis majos con los madrileños no solo de 23 barrios que curiosamente coinciden con los resultados electorales de un determinado partido sino que con todos los madrileños porque oye los que vivimos en barrios donde por casualidad votaron a la señora Aguirre y quizá vuestro partido no tiene tantos votos también nos merecemos un alivio fiscal entre otras cosas porque no sabéis qué hacer con el dinero es decir si tú mismo lo admites que están quedando cientos de millones por ejecutar y que eso os obliga a reducir deuda pues os invito a bajar esos impuestos encuentra el que te parezca menos lesivo para la justicia social que seguro que lo encuentras y luego también por cerrar este tema yo creo que hay que tener claro que el criterio personal que ha expresado aquí Eduardo es muy legítimo es muy legítimo renunciar a una herencia caray si una persona cree que no tiene que recibir esta transmisión patrimonial si cree que no es merecedora de ello ¿por qué no lo va a hacer? está en todo su derecho pero dejemos que sean las personas las que elijan porque nunca conocemos las circunstancias hablabas por ejemplo claro de que un chico vago tiene derecho es justo pues evidentemente podemos plantearnos si eso es justo o no pero que vamos a crear un comité para determinar qué es vagancia y qué no vamos a definir qué persona es merecedora de recibir una transparencia o no por unos criterios que en el fondo son personales son subjetivos que no podemos fijar y sobre todo vuelvo al principio este impuesto cuando se creó el Estado era una cosa pequeñita 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 ahora es una cosa ocho veces más grande por lo tanto tenemos que adaptarnos a la situación actual es mucho más sensato compensar una caída de recaudación en sucesiones con otros gravámenes y también es sensato tener un censo del patrimonio por si te preocupa por asuntos de fraude fiscal que es una sensibilidad que llevaba Ciudadanos al Congreso en su día y que decía que bueno que lo querían hacer pero para cerrar el sistema y que no haya fraudes y demás bueno eso es otro tipo de control pero en este caso estamos hablando de un golpe un rejón fiscal que le cae a las familias que le cae a las clases medias que le cae a los contribuyentes y que yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque no es un impuesto que sirva más que para hacer ingeniería social y la ingeniería social Eduardo es subjetiva y que las personas quieran o no heredar un patrimonio hombre si tú no lo quieres heredar traemos aquí un notario y me cedes a mi tu parte de la herencia que yo me comprometo a gastar la injusticia social ¿me entiendes? a lo que me refiero en última instancia bromeando es que son criterios personales y aunque no sabemos nunca si vamos a poder estar de acuerdo o no yo creo que no podemos establecer un comité que decida quién o no es merecedor pero fíjate tú mismo has dejado la puerta abierta a abolir en parte el impuesto de sucesiones porque por lo menos para los herederos que no sean vagos parece que tu línea no era tan crítica entonces si el hijo de Amancio Ortega creo que es una hija creo que tiene una hija si la hija de Amancio Ortega se lo gana entonces tu discurso contra eso no iría o entiendo que te parecería menos gravos ahí lo hago dos frases solo para acabar con esto fíjate tú decías porque vamos a establecer un comité para decidir si ha sido justo yo creo que desde vuestro punto de vista ese comité ya existe y es el libre mercado el libre mercado al fin y al cabo estaría garantizando un nivel de bienestar relativo al esfuerzo que ha realizado una persona en el mercado entonces si nosotros aceptamos esa premisa que ya sabéis que yo no lo hago entonces diríamos eso se va a encargar ya de que esa persona vaga sufra las consecuencias de ser vago o que si esa persona tiene mérito en su vida salga beneficiado por ello entonces yo no estoy hablando de penalizar a nadie simplemente estoy diciendo oye vamos a dejar que en este caso el libre mercado o las políticas fiscales lo que sea se encarguen de solucionarle la vida o de tener unas condiciones dignas y lo que no vamos a hacer es concentrar la renta y la riqueza simplemente por un hecho de linaje y el otro tema que ya que lo han mencionado es es verdad el Ayuntamiento de Madrid recauda mucho más de lo que gasta y yo digo y todo el mundo diría que absurdo porque si encima nosotros no queremos tener ni superar ni reducir la deuda que está pasando ahí nosotros no es que seamos las personas más perversas del universo es que si vosotros leéis el artículo 15.2 de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera creada por el Partido Popular después del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011 junto con el Partido Socialista leeréis lo siguiente cualquier reducción de ingresos por un carácter normativo reducción de impuestos debe ir acompañada de una reducción de gasto público por la misma cantidad y ahí es donde nosotros no queremos llegar o sea si nosotros reducimos un euro los impuestos tenemos que reducir un euro los gastos y eso es lo que nosotros no queremos hacer pero es una obligación legal y por eso decimos no vamos a bajar los impuestos y claro la gente dice joder que injusto es no injusta la ley que nos impide al fin y al cabo que podamos llegar a hacer políticas públicas que deseamos bajando los impuestos porque insisto mil millones de euros de superávit como tiene el Ayuntamiento de Madrid absolutamente absurdo y ridículo estoy totalmente de acuerdo bueno eso ha sido el debate sobre el impuesto de sucesiones tenemos varios más vamos a coger uno pues que creo que os interesa más podemos hablar sobre los impuestos a los ricos si os parece el poco tiempo que no os queda bueno si pero muchas veces se justifica en que alcanzaría el gasto social que se quiere hacer desde los partidos de izquierda para todo el gasto público que se quiere hacer todo lo que se pueda recaudar no sé que opináis si quieres podemos comenzar contigo Diego al final el problema es esto está sin volumen ¿no? ¿está sin volumen? sí está en rostro está en mute ¿ahora? ahora sí aquí el problema es que te pongas como te pongas con la cuestión de los ricos los ricos son los que son la verdad es que no vivimos en Mónaco en Mónaco quizá tendría sentido plantearse este tipo de estructura fiscal porque el grueso de los contribuyentes tiene un nivel de rentas muy alta aquí como sabes bien Eduardo el grueso de la recaudación viene en las clases medias aquí como en todas partes no hay ningún otro país desarrollado donde la recaudación no esté volcada de esa forma aunque sí que es cierto que por ejemplo dentro de la contribución fiscal que hacen las rentas altas Estados Unidos es paradójicamente un país donde aportan mucho más el 50% de la población no paga IRPF de manera efectiva o directamente porque está exenta por su nivel de ingresos en Estados Unidos y el otro 50% restante una parte muy importante de la recaudación viene de las rentas más altas pero claro volvemos a lo mismo ¿por qué? pues porque las rentas altas allí son muchas más y tienen unas rentas mucho mayores que las que se ven aquí y ahí ya entraríamos en otro debate que son las estructuras económicas que hay allá aquí en España el recargo en el impuesto sobre la renta que aprobó Zapatero o incluso el Partido Popular que tomó nota de vuestro programa electoral y subió el IRPF al 56% en algunas autonomías es decir superó en un punto la propuesta de Izquierda Unida no recuerdo ya si con Unidos Podemos pero en los años de Llamazares era un 55% el 55% de impuesto y en España hemos llegado a ver 56% y como hemos visto esto no soluciona nada en el terreno fiscal porque la recaudación que se puede obtener de un grupo muy pequeño de personas por mucho que tengan mucho dinero que ganen y muchas rentas que cobren es la que es estamos hablando de grupos muy reducidos de contribuyentes y por lo tanto la recaudación que aflora de ahí es mínima que podemos luego ya entrar en argumentos ya más de tipo valorativos o subjetivos como hace Eduardo que a Eduardo no le parece bien que se herede la riqueza por una cuestión de que esto pueda perpetuar privilegios por ejemplo bien eso ya es un debate más de tipo moral o de justicia como el que estamos teniendo aquí que como yo creo que la moral y la justicia y los criterios subjetivos nos pertenecen a cada uno yo creo que ahí tiene que premiar un concepto de voluntariedad pero en el caso de los impuestos a los ricos y tal y como están normados hoy en día no hay mucho margen por recorrer e incluso de hecho a veces cuando se le bajan los impuestos a los ricos resulta que la recaudación aumenta lo estamos viendo ahora mismo en España el tramo de ingresos más altos lleva varios años arrojando más ingresos desde la reforma de 2015 al año siguiente ya estaba generando más ingresos el IRPF entre esos tramos de renta entonces al final si a lo que aspiras es a recaudar más yo creo que lo que tienes que hacer no solo dejar de subir los impuestos a los ricos y al resto sino o dejar los impuestos como están mientras tengamos déficit y nos esté dispuesto a recortar el gasto o directamente bajarlos que en algunos casos está arrojando más recaudación fiscal pero bueno siempre con cuidado yo creo que esa reflexión es importante porque en última instancia por mucho que tengamos unos impuestos progresivos que castigan de manera mucho más exigente a quien gana más y por lo tanto es un desincentivo al esfuerzo al trabajo que yo creo que tiene efectos desastrosos desde el punto de vista de la justicia social que la gente no tenga un ánimo un tratamiento regulatorio fiscal que le invite a crear riqueza a enriquecerse a generar más y más rentas más y más capital yo creo que esto es malo para la sociedad lejos de ser bueno pero incluso en este ámbito ya estamos insisto entrando no en el terreno valorativo en el terreno recaudatorio los datos son sagrados y al final como los ricos son un porcentaje muy pequeño de la población y como la recaudación que se obtiene de ellos es muy pequeña por mucho que disparemos los impuestos para financiar unos estados tan grandes como hay hoy en día estos gravámenes creo que no tienen mucho sentido es más por irnos a los orígenes de la fiscalidad como hacías antes ten en cuenta que cuando se crea el impuesto sobre la renta tiene unos tipos del 7% por ejemplo creo que fue el primero se aplican a quienes ganaban más de un millón de dólares de la época en Estados Unidos o sea que hoy en día sería mucho más alto el umbral y además a eso tenemos que sumarle otro factor más que es que no había otros impuestos más es decir no había impuestos sobre la renta para el resto de la población no había IVA no había etcétera etcétera entonces yo creo que todo esto lo tenemos que tener encima de la mesa porque el debate sobre los ricos sí está muy bien pero al final resulta que le confiscas todo a las grandes fortunas y como te digo pues tienes para cubrir unos meses de gasto público un año y luego qué creo que os voy a sorprender cuando escuchéis lo que voy a decir yo estoy absolutamente de acuerdo en que no hay posibilidad de cubrir todo el gasto público actual a través de recaudación de las mayores empresas y mayores fortunas de hecho es una crítica y un debate que yo mantengo dentro del seno de los economistas de izquierda en el cual pues hay muchas personas que dicen bueno pues una tasa tobing a las transacciones financieras hay que aumentar el impuesto de patrimonio incluso que sea extraordinario para agravar incrementos de patrimonio excepcionales por ejemplo una burbuja financiera etcétera etcétera que logran avanzar en esa justicia fiscal y social a la que yo me refería antes que por cierto está inserta en nuestra constitución española no para poder recaudar suficiente dinero para las políticas públicas y vuelvo a la reflexión que hacía antes eso no ocurre en ningún país no hay ¿cuántos países hay en el planeta? unos 200 más o menos ¿no? hay el año pasado solo 26 tuvieron superávit fiscal solo 26 y casualmente son sobre todo países que son paraísos fiscales le viene mucho dinero de fuera y entonces es muy sencillo tener un superávit fiscal o son grandes potencias exportadoras Nueva Zelanda Alemania que evidentemente como venden mucho traen mucho dinero de fuera y así es muy sencillo tener superávit fiscal pero son casos excepcionales como siempre lo ha sido a lo largo de toda la historia en todo nuestro planeta es decir el déficit público es algo habitual y necesario precisamente para poder mantener la actividad económica relativamente despierta y relativamente caliente porque si nosotros lo pensamos un euro de gasto público es un euro de ingreso privado ¿no? o sea ese dinero que se gasta al Estado a través del déficit público o a través de cualquier política pública acaba en la cuenta bancaria de una familia o de una empresa ¿no? y no hay otra eso es contabilidad entonces si nosotros y esta es la clave tenemos que tener en cuenta el ciclo económico y otros factores como los que me estoy refiriendo de oye si viene mucho dinero de fuera es muy sencillo tener superávit fiscal sin incrementar los impuestos a nadie ¿no? si tenemos en cuenta el ciclo económico que es la clave veremos que siempre que haya una situación normal en la que no haya burbuja económica hay una actividad económica bollante como suele ocurrir casi siempre es necesario tener déficit público para poder estimular la demanda agregada de la economía en cambio cuando hay una situación bollante como por ejemplo la burbuja económica en nuestro país en los años 2000-2007 ahí no es tan necesario tener déficit público de hecho por eso se convirtió en superávit público porque ya la economía estaba haciendo circular suficiente dinero que era sobre todo capital privado en el sector privado que no era necesario que el sector público hiciera aparición pero en un momento insisto como es lo normal en la que no hay una burbuja económica importante el déficit público no solo es habitual sino que es necesario y entonces digo para poder financiar las políticas públicas y con esto a cabo no es necesario incrementar los impuestos al mismo nivel otra cosa es que lo queramos hacer por justicia fiscal social como estoy comentando pero mirad los datos en serio ¿qué es lo que está financiando las políticas públicas? el endeudamiento el déficit público ¿en qué pocos países son los ingresos los que están financiando todo el gasto público? y yo creo que por ahí deben ir un poco los tiros cuando se trata de abordar este tema ahí yo creo que el problema que tenemos es que una cosa es calentar la economía y otra cosa es achicharrarla que es lo que estamos haciendo con años y años de déficit fiscal yo creo que en el fondo muchas veces podemos estar de acuerdo en el fondo de muchas reflexiones es decir efectivamente esos déficits fiscales están generando en términos contables un aumento de la actividad otra cosa es si esos déficits fiscales y ese aumento de la actividad es necesario y es sano y lo que hemos visto en España es que por la vía de aumentar el gasto público por la mira de los desequilibrios fiscales lo que hemos terminado es cebando más aún esa demanda agregada que en efecto era insostenible hasta que al final pues nos pincha y nos revela que lo que estábamos teniendo era un ritmo de crecimiento insostenible yo creo que también la cuestión del estímulo fiscal va por el mismo camino pero con un agravante el estímulo fiscal resulta que nos lo quieren meter cuando hay crisis y cuando no hay crisis porque ahora mismo sigue habiendo un argumento para el estímulo fiscal a pesar de que se está creando empleo de que se está creciendo y la economía está en unas tasas de aumento muy significativas y nos piden estímulo fiscal pero es que cuando estábamos en recesión también nos pedían estímulo fiscal nos dicen que hay que activarlo de manera cíclica y contracíclica nos lo dicen en las buenas y en las malas creo que con esa mentalidad normal que haya déficits fiscales año tras año en tantos países porque yo creo que ahí no hemos conseguido imponer nuestras ideas lo suficiente los liberales pero creo que vamos por buen camino y gracias a la reducción de deuda del ayuntamiento lo lograremos vamos a pasar a un par de preguntas bueno es una pregunta para los dos pero sobre todo para Eduardo porque cuando vosotros hablabais sobre el impuesto de sucesiones acercate al micro por favor cuando hablabais sobre el impuesto de sucesiones os centrabais mucho en el hijo o la persona que va a recibir ese el dinero o el capital pero yo también quería hablar sobre la justicia social para la persona que fallece porque el hijo podría haber sido muy vago que yo por otro lado tampoco creo que se pueda ser el juez de nadie pero la persona que el rico que ha estado trabajando muy duramente durante toda su vida y ese sí que ha trabajado que a lo mejor el objetivo de su vida era transmitir el dinero a a sus seres queridos a su hijo sus hermanos y garantizarles un nivel alto de vida entonces si el impuesto de sucesiones al final lo que consigue es que esas personas que él quería garantizar un nivel de vida porque quería lo que fuera no puedan recibir ese capital o en el mejor de los casos se quedan sin una porción alta de ellos pues bueno hay realmente justicia social para esa persona básicamente esa es la pregunta para el fallecido pensaba que íbamos a recoger las dos preguntas pues muy breve porque el tema yo más o menos creo que lo he abordado desde mi punto de vista nuestra vida es finita eso creo que lo tenemos claro desgraciadamente y entonces yo entiendo que acumular riqueza no tiene sentido porque yo no la voy a disfrutar acumularla para que nuestros hijos puedan vivir bien o mejor dicho si nosotros queremos que nuestros hijos y familiares vivan bien yo me aseguraré de que tengan las suficientes capacidades recursos y conocimientos para que se busquen las habichuelas en un mundo relativamente competitivo en el que tienen que triunfar para poder tener garantizadas unas condiciones de vida y entonces yo a eso voy a dedicar mi patrimonio en vida voy a dedicar mis recursos mi tiempo y mi esfuerzo y querré que mi hijo o mi hija pues sea esté lo más lo más capacitada posible para triunfar en vida pero entiendo que transmitirle un patrimonio que yo me he labrado con mi esfuerzo y mi sudor no quiere decir que sea injusto es que tendrá que tributar por ello sobre todo si es un patrimonio elevado y simplemente así estamos consiguiendo que haya más justicia fiscal entiendo como estamos diciendo todo el rato que es una cuestión de subjetividad y de principio y de valores pero esta es mi posición Buenos días bueno muchas gracias a los dos ponentes a la tarde Diego por venir ha sido un placer escucharos quería preguntaros a los dos si es posible que muy brevemente si podéis contarnos vuestra opinión acerca del conocido como flat tax que ahora mismo está en discusión sobre todo en Estados Unidos acerca de un impuesto uniforme en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que repercusiones creéis que tendría en una economía o en la escalera social digamos ya que hablamos de justicia social que opinión os brinda esa figura muchas gracias Diego puede contestar es una figura fiscal que hasta donde yo no se va a aplicar en Estados Unidos pero si que siempre hay digamos dos formas de verlo una escalera más progresiva y una escalera más plana entonces el flat tax aunque si que existe una veintena o treintena de jurisdicciones la mayoría son países bastante pequeños que salieron del comunismo que ya sabemos como los dejó y que desde entonces pues bueno les ha ido bien yo creo que hay un ejemplo interesante que es el de Estonia es un país que ahora está dentro de la OCDE que empezó con un flat tax si no me equivoco el 26 ahora lo tiene en el 20 y desmentir un mito sobre el impuesto plano el impuesto plano es progresivo en dos sentidos en primer lugar porque tiene un mínimo exento que además tiende a ser compatible con la idea de renta básica en el fondo que tiene la izquierda en la medida en la que deja un mínimo exento para que todas las personas puedan tener un nivel determinado que se considera necesario para vivir y por encima de ese mínimo le aplica un tipo plano pero sin embargo hay una progresividad innata en el tipo plano y es que si yo gano un millón y me cobras el 10% voy a pagar el correspondiente en este caso los 100.000 euros si yo estuviese ganando 10 veces menos mi monto monetario mi contribución sería 10 veces menor es decir ahí la progresividad es exacta en el caso de la progresividad al uso lo de imponerle tipos más altos estamos hablando de imponer un castigo mucho mayor es decir no porque ganes 10 veces más pagas 10 veces más sino porque ganas 10 veces más vas a pagar pero no 10 sino 20 o 30 veces más lo que decida el señor ministro de turno entonces yo creo que es interesante y sobre todo que es muy valioso que en antiguos países destrozados por el comunismo la adopción del capitalismo ha ido de la mano de este tipo de sistemas fiscales que probablemente no se van a adoptar plenamente ni en Estados Unidos ni en ningún otro país grande probablemente no pero que la idea es tener un menor número de tramos como proponen hoy en día muchos partidos políticos que se mueven dentro del consenso liberal conservador o incluso socialdemócrata eso es bueno y eso lo hace el flag tax porque traslada la idea de que hay que achicar por un lado el número de tramos que tienes en el sistema tributario por un lado y por otro lado que hay que aumentar el mínimo exento que es algo que ahora mismo se está negociando en el Congreso de los Diputados o no pues ya se aprobó incluso bueno están ahí los presupuestos pero algo para lo que hay acuerdo al menos entre PP, Ciudadanos y PNV una frase yo no estoy de acuerdo precisamente porque creo que la mejor forma de conseguir justicia fiscal es con impuestos lo más progresivos posible y por eso cuanto más tramos tenga un impuesto de estas características mejor para poder discriminar a aquellos que tienen mayor capacidad económica que los que no y recuerdo en determinados años hace ya unas cuantas décadas en las que por ejemplo un grupo como los Beatles tenía que pagar pues un tipo impositivo marginal cercano al 90% en el IRPF que significaba que de esos últimos discos que estaban vendiendo al fin y al cabo apenas se estaban sacando rendimiento yo creo que es una justicia fiscal cuando ya ha llegado a un nivel de capacidad adquisitiva muy muy elevada no tiene sentido seguir incrementándola al menos mientras el resto de la población tenga dificultades para tener una vida digna pero ahí te recuerdo que dio pie a una canción muy bonita que es Taxman o sea que incluso ahí la creatividad se impuso bueno lo dejamos aquí muchas gracias a ambos dos ha estado muy bien espero que os haya gustado también a todo el público ha sido muy divertido y en fin muchas gracias a los estudios Foliberti también por eso aplausos Gracias.